Juan Pablo Moreno fue clave para el triunfo del club Río Duero Soria ante Parmés Ateruel en la final de la Copa del Rey de Voleibol en España. Él nacido en Izmina, Chocó, pero criado en el barrio San Javier en la Comuna 13 de Medellín, marcó los puntos claves para la victoria. Mi aporte al final, bueno, yo pienso que fue bueno, fueron 27 puntos y muy feliz por ello, pues porque al final está aquí para ayudar al equipo y al club y nada, muy satisfecho con el trabajo mío y de mis compañeros. Moreno es considerado el mejor opuesto de la Superliga Española y el título de la Copa del Rey llegó acompañado de su nombramiento como el MVP de la competencia. Ha sido algo tremendo lo que hemos hecho, prácticamente una hazaña que nadie se esperaba y pues nada, muy felices de haber logrado esto, ahora disfrutar un poco y después enfocados en lo que se viene. En el nivel de este jugador de 26 años y el de Miguel Ángel Palacios, están puestas las esperanzas de Antioquia para dar la pelea por el voleibol masculino de los Juegos Nacionales. Estando en este nivel, tanto yo como mis compañeros allá en Antioquia, podemos darle una alegría al pueblo antioqueño, ¿no? En los Juegos Nacionales. Sabemos que no es nada fácil porque hay otros equipos que están aquí con muy buenos jugadores, pero que bueno, que siempre Antioquia es un equipo que está apostando al título. La experiencia internacional de Juan Pablo Moreno tiene en su haber clubes como el Cruzeiro de Brasil, Hipotirol de Alemania, Mendebole y Los Heres de Francia. En España jugó en Boiro y ahora su actual club, Río Duero Soria.